Vamos a ver... Pelo contrario de la raíz cuadrada, Alejandro. La voz es de mano. Pelo contrario. Vale, vale, vale. Lo que tú dices... Tú cambia la X por la Y, la Y por la X. Y ahora, si quieres hacer... Y quita la raíz, tienes que lavarlo con 10 cuadrados. Y ahora pasa el 2 para acá. Y hace la raíz. Ya está. ¿Qué es la raíz? ¿Qué es lo que no es? A ver. Se la mete y se la saca. Y ya está. ¿Qué hace el cuadrado a la raíz? ¿Qué hace la raíz cuadrada? Ya está. ¿Te está esperando hasta qué? Sí, a mí la más corta es el mismo. Es que tomo rebuscado, oye. Es más fácil lo que parece. Claro.